Música ¿Qué onda pichis putos les habla su padre el exorcista de mierda el jarjarjero? Aquí trayéndoles una pichi teoría bien pichi chingona que me he planteado desde ayer. Aquí un comentario de un usuario que me pedía que hablara sobre ello, el comentario estaba puntuado con 4 me gusta, y esto no lo hago por eso, sino porque ese comentario me dejó pensando, en nombre del usuario lo daré al final, dándole crédito por hacerme pensar en ello. Bueno putos pichis hijos míos, la teoría que les traigo a continuación, no me costó tanto, solo tuve que ir sacando todo lo que no podía ser y dejando todo sobre lo que si es congruente, Así que pichis putos el tema de hoy el que contiene el puto pichi 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 pergaminó de mierda que su hijetsu le dio a Sasuke, y que por lo tanto hizo que Sasuke quisiese regresar a la vida a Orochimaru. Que fue lo que lo hizo revivirlo, al caso de necesitar de él, y al caso de poner a hacer un pichi video al jarjarjero de mierda. Pues deliberando un poco, me he puesto a pensar que putas podría contener este pichi pergaminó de mierda, y he sacado a relucir varias cosas que les iré diciendo por qué y cómo fue que llegué a ello. Además agregaré otras más que se me vienen a la mente, pero dejaré en claro cuál es la que más me gusta a mí y se me hace más congruente. Así que pichis putos si les gusta el video den pichi señal de vida comentando dando like, favoritos y suscribiéndose, porque sin esto el puto jarjarjero no seguirá subiendo si ve que no es lo suficientemente bueno para seguir aquí en youtube, no les negaré que a veces me desespero, y me digo que putas pasa conmigo dedico mucho tiempo de mi vida a este proyectito, y no veo muy claro, y me pregunto en serio les gustara mi trabajo o que putas pasa, y comprendo que para llegar alto se necesita mucho empeño y tiempo. Y claro sé en que podrás lograrlo, y es cuando veo todos esos comentarios buenos sobre mi que me dicen jarjarjero eres pichi chingón, das perro, eso es lo que me hace seguir adelante, me vale madre no llegar a recibir dinero por mis videos, me basta con solo ser reconocido y dejar mis memorias en youtube y que todos ya pasando los años, digan, yo veía en youtube un pichi puto llamado el jarjarjero y estaba bien pichi chingón para hacer teorías sobre anime y manga y se veía que le echaba talento el cabrón al escribir, con eso pichis putos me doy por servido, porque nada es eterno y un día el jarjarjero morirá, y ojalá lo recuerden como el cabrón que era, así que piensan pichis putos el jarjarjero tiene chance de seguir adelante, o que putas. El jarjarjero forever, jajajaja xdxddddcdsdsdfrdsdddd el jarjarjero master de las teorías de naruto. Y de muchos más animes y mangas que salgan a relucir después. Bueno para no hacerla más larga vamos ahora con el pichi tema putitos mijos. En el manga 593, vemos que Pekichimaru es revivido por Sasuke, a través del sello maldito, o de la transformación sanin del clan de judo, Orochimaru lo renombro como sello maldito, recuerdan cuando Kakashi le sello el sello a Sasuke, cuando los preliminares de los exámenes Chunin? Pues esa misma técnica pero al revés, en la investigación que he hecho me he tomado con muchas cosas que he pasado por alto, como que el sello maldito de Orochimaru es sangre de judo, con la mezcla de él, tomando en base la sangre de los uchiha y de los senius, Si eres descendiente de senju, con sangre senju, si eres descendiente de uchiha, con sangre uchiha, si se equivoca en su árbol genealógico explotan, se hacen merda, Orochimaru sanin los tres legendarios, y también poseedor del modo sabio de las serpientes, así como Naruto y Hiraya, él lo posee en modo sabio de serpiente, siendo el homónimo de los sapos. Orochimaru, es un cabrón que ha hecho muchos experimentos, para mí es el personaje principal en la trama de Naruto, él sabe mucho más que Itachi y Madara y Tobi. Orochimaru ya se conocía de tiempo con Obito Tobi, porque en este manga él dice esto, Sasuke has cambiado, desde que Tobi y yo te manipulábamos, así que esto saca a relucir que Madara conocía a Orochimaru al igual que Zetsu y Obito. Y tenían algo en común un propósito de merda que los unía, esto para mí me hace pensar que Madara usó a Orochimaru para crear a Zetsu, y a la mitad de Obito, porque Madara no tiene pinta de científico, a pesar de todo Madara tuvo que ofrecerle algo muy bueno a Orochimaru, porque él no trabajaría así nada más, si se fijan él le puso el brazo a Danzo con células de el Shudaime, esto hace ver que Madara le pasó conocimiento y células a Orochimaru al revés, así que ellos tienen un proyecto en común, para que Orochimaru trabaje para él tiene que estar muy interesado en algo, yo pienso que Orochimaru utilizó a Orochimaru para drogar a Nagato e implantarle los ojos Rinnegan, y también pienso que lo que Orochimaru le hubiese pedido a cambios fue que le tradujera el secreto grabado en la piedra de los Uchiha, donde Rukoudo Zenin dejó sus memorias y Jutsus, donde explica cómo fue capaz de todo y cómo liberar el poder máximo de los Uchiha, una persona con un dojutsu ocular menor al Rinnegan no podría leer esto sino que solo entendería pocas palabras, pero Orochimaru por qué le interesaría esto? Se dirán? Pues pienso que por el hambre de saber Jutsus le pareció interesante esta información, así que Orochimaru por eso le ayudó, y se dirán? ¿Qué putas tiene que ver esto? Y les diré todo, miren esto lo hacemos para que entiendan un poco que contiene este dicho papelito. Bueno ahí les va esto, ¿para qué putas Masashi reviviría a Orochimaru? Pues porque tiene un papel muy interesante en este anime y manga, para mi Orochimaru es el personaje más intrigante de este anime, más que Nitobe, ¿por qué se dirán? Porque este wey tiene más información que ningún cabrón sabe más que Madara y Tobi, y este cabrón es una eminencia, los que digan lo contrario no saben en realidad lo que están diciendo porque apareció desde el principio y hasta ahora sigue existiendo, y Kabuto sabe de lo que es capaz, por eso es que no sabía qué hacer cuando supuestamente murió. Kabuto dijo cuando le enseñó el Edotense a Obito, que pronto descubriría el secreto de Rikoudo Senin. O sea que lo que tiene el pergamino tiene que ver algo con eso, o por lo menos eso creía. En si ahí les va mi recaudación de información, para mi el pergamino es como un jutsu de convocación inverso que te permite viajar al monte de los sabios serpiente, así como Naruto entra al monte Modyoku, como el sapo sabio tiene premoniciones del futuro, tal vez el sabio de la serpiente es homónimo del sabio del monte Modyoku, así como ese tiene premoniciones del futuro, tal vez el sabio serpiente, tiene la habilidad de tener el poder de viajar al pasado o es capaz de abrir un portal del tiempo, para que Sasuke investigue todo sobre el golpe de estado que los Uchiha querían dar, para saber por qué Itachi los mató y tener sus propias respuestas, y Orochimaru como todo sabio serpiente sabía el jutsu secreto de inversión de convocación que solo los usuarios del modo sabio serpiente conocen. También creo que puede ser una especie de adotense al inversa que permite viajar al mundo impuro donde pedirá las respuestas a sus padres para así saber qué hacer y tomar decisiones por sí mismo, y no hacer las cosas por lo que lo han manipulado Orochimaru y Tobi. Buenos pichis putos espero el toque de hacer teorías chingonas no se me haya acabado, jajajajxdxdxdxddd me despido pidiendo el me gusta y el suscribirse para seguir obteniendo más de estas pichis teorías, así que se despide su padre el jarjarjero master de las teorías de Naruto, así que pichis putos den pichis señal de vida putos comentando qué les pareció y toda esa merda, para que el pichis jarjarjero exista mucho tiempo más. Hasta la vista pichis putos, el jarjarjero master de las teorías de Naruto.